Siempre prometiste mi vas a ayudar Mi vas a ayudar, mi vas a ayudar Mi vas a llevar, mi vas a llevar Mi cuerpo en flor Y te has borraste sin descansar Mi vas a llevar, mi vas a llevar Todo lo dentro está Se lo deformaste solo por pedir Una idea dura tengo que pagar Y yo la debo subir ¡Viva la salvación! ¡Cantar, soñar, morir, correr! ¡Cielo, mamá! ¡Morir, correr, cantar, soñar! Yo quiero ser normal Yo quiero volver a ser normal ¡Cantar, soñar! ¡Cantar, soñar! ¡Cantar, soñar! ¡Cantar, soñar! ¡Cantar, soñar! Una idea dura tengo que pagar Y ahora debo subir ¡Cantar, soñar! Yo quiero ser normal Yo quiero volver a ser normal Yo quiero volver a ser normal ¡Cantar, soñar! ¡Cantar, soñar! No más, voy, correr, ya, ya, soñar Yo quiero ser normal Yo quiero volver a ser normal No es cierto Oh, chai, chai Hey, whoo, come here Who, me? Ya, yo, come for a second How you doing, champ? Hmmm, fine Ya, you know, I've got a lead gift for a year here For a broken thought I would like to show with you Would you like to fly? ¿Qué es eso? 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 Destruyó mi vida ¡Gracias! Recuerdo que me quedé en la calle Y me siento tan confundida Porque todo lo que pasó antes Todo lo que pasó y escuché un shot Muchos dedos mirando a mí Y muchos de los manos me han agarrado Y me dijeron que no me dijeron que no me dijeron Y me dijeron que no me dijeron que no me dijeron Y me dijeron que no me dijeron que no me dijeron Y me dijeron que no me dijeron que no me dijeron Y me dijeron que no me dijeron que no me dijeron Y yo te quiero. ¡Suscríbete al canal! 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 Miles de barrotes y no me detendrán Ni las camisas de fuerza, ni las camisas de fuerza Yo reconozco que mi mente enferma está Pero eso no es mi culpa, no La bebés ya permanecerá y ya Y ayúdate, pero Y ayúdame, pero Y ayúdame, pero Y ayúdame Y ayúdame, pero 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 Solo es una mentira Solo es una mentira Solo es una mentira Y ayúdame, pero 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 Y ayúdame,的 Y ayúdame, sino Y ayúdame, pero CREO 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Attention to our passengers with destination to the northern coast. Please report the gate 3-15. 3-15. It's 5 o'clock and it's 2 o'clock and I have a cold inside my bones. I think I'm gonna free myself tonight when I heard the call. My mind turned off. Here we go. I passed through the window and I passed only twenty floors. And when we got inside the airplanes and we watched in the airplane. I shot her. I missed her way. I was gonna happen. I say you're locked in the wrong position. It's gonna grow. Fuck, fuck, fuck. Put your hand between your anxiety. Let's pray. Ghosts are still peace when I crash down. I say you're locked in the wrong position. It's gonna grow. Fuck, fuck, fuck. Put your hand between your anxiety. Let's pray. I saw through the window. The ground was so close to a crash we thought. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!